Estamos saliendo de Potes rumbo a Granada. Nuestro viaje ha terminado. ¿Cómo se llama este desfiladero? Tenemos 19 kilómetros de desfiladero de montaña. La carretera está un poco húmeda y hay niebla en la cubre. Aquí se ve que ha llovido bastante mal. Las vacas en mitad del camino. Son toros. Vamos a ver, Antonio, espérate tú. Vaya que se nos... Uy, que no tienen cara de amigo. Antonio, espérate con este. Espérate con este que este no... Allí hay más todavía. Vamos a ver, ahora lo da por correr. Vamos los San Fermín detrás del toro. En vez del toro detrás de nosotros. Uy, uy, uy. El toro corre más. ¿Es vaca o es toro? Es un toro. ¿No ves que no tiene tetas? Son toras, mire. ¿Y dónde se han escapado todos los toros? Bueno, estos son toros. Te dije que había mierda clara aquí. Toros que están sueltos todos. ¿Y ahora qué hacemos? Nos toreamos. Antonio, te estás respirando mucho y estás empañando el cristal. Te estás... No, 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 no. No habrás ahí. ¿Cómo vas a abrir ahí? Que el toro venga, hombre. Vamos a ver. Mira, allá se van los toros. Uf. Míralo, ya se escondieron. Ahí van los toros. Ahí van los toros. Vamos subiendo. Ya estamos casi en lo alto del desfiladero. Nunca he visto más impresionante. Se ven por ahí abajo. Uf. A ver si hay un mirador y podemos parar. Las cumbras siguen estando encapotadas. Continuamos subiendo puertos de montaña. Creo que estamos llegando a la parte más alta. El paisaje se va cerrando en bosque. Cuidado. Hay mierda. Está todo abandonado. Ya hemos entrado dentro de la comarca de Caldina. ¿Entendemos? Valencia. Valencia, Valencia. Bueno, es que con la niebla vemos bien poco. Vamos a ver. Mira, 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 mira. Mira por aquí se ve. Que estamos en la parte más alta de las cumbres y los valles. ¿Qué somos? No, mira, vamos a mirar. Pero no va a ver nada. Venga, vamos a mirar en el mirador. Venga, vamos a mirar. Estamos en el desfiladero, hemos subido al puerto de montaña y ya estamos en lo alto en lo alto de la montaña, estamos empezando a bajar por un desfiladero en la otra vertiente Si miramos hacia el norte a medida que el sol se ha puesto y empiezan a verse más estrellas vamos a reconocer la Osa Mayor, es la constelación más clásica, es el famoso carro de la Osa y es una referencia para encontrar otras estrellas Mario, ¿cómo afecta, lo afirmo, hay más que preguntarlo, la contaminación lumínica? Pantano encontrado a la bajada del puerto de montaña Estar en el desierto, en la misma posición que estamos ahora Hoy no veo nada Pantano formado por el río Piso del Garo Pase muy lejos, poner kilómetros y kilómetros de distancia con las ciudades Y...